Hola chicos y muy buenas. Hoy en este vídeo os quiero dar varios consejos sobre por qué, cómo y cuándo darte alta como autónomo si eres fotógrafo y si no eres fotógrafo pues también. Pero más que nada va a estar enfocado en la fotografía, aunque es 100% aplicable a cualquier otra profesión, oficio, hobby o lo que sea. Bien chicos, he pensado en varios motivos por los cuales es bueno darte de alta. Estoy cansado de escuchar a la gente de que estar dado de alta y ser autónomo es un robo y pierdes mucho y no tiene sentido. Desde mi punto de vista esto es una mentira o simplemente lo han dicho personas que no están muy al tanto de cómo funciona todo esto. Entonces en este vídeo te quiero presentar varios motivos en los que he pensado de por qué darte de alta. En primer lugar, simplemente no vas a pasar miedo cuando estés trabajando. Muchos fotógrafos cuando empiezan a hacer bodas o eventos o lo que sea, están todo el rato con miedo de a ver si les pillan, ¿no? Porque las multas son muy grandes. Entonces no pasarás este miedo porque vas a estar tranquilo, vas a estar dado de alta y vas a trabajar de forma totalmente legal. Esto es lo primero porque esto es un motivo que, digamos, está presente en cada momento en el que estamos realizando nuestra actividad de fotografía o de vídeo. Estamos trabajando muchas veces en eventos o lugares públicos donde lógicamente nos pueden piar y esto no es muy bueno. Es bastante peligroso porque las multas son muy altas. En segundo lugar, si eres desempleado y has empezado a trabajar con la fotografía para conseguir unos ingresos, también puede que tengas dificultades con la cobertura sanitaria, por ejemplo. Entonces cuando eres de alta vas a tener la cobertura sanitaria, lo que significa que, y más que nada estoy hablando en España porque no conozco la situación en los países de Sudamérica, por lo cual, estoy hablando de España, pero es muy probable que sea muy parecido en Latinoamérica. Por lo cual, mira chicos, simplemente si estáis dados de alta, estaréis pagando lo que tenéis que pagar para estar protegidos por la seguridad social. Cualquier cosa, imagínate que te rompes una pierna o tienes alguna enfermedad, pues todo esto va a estar cubierto y es súper importante. Bueno, puedes decir, soy joven, no me va a pasar nada. Bueno, no te va a pasar nada hasta que te pase. Imagínate que tienes un accidente con el coche. El seguro del coche te puede cubrir una parte, pero no, o sea, necesitas una cobertura sanitaria. En España esto está bastante bien hecho, incluso si eres desempleado, pero es hasta un cierto tiempo, ¿no? Tienes un límite, por lo cual, el motivo número dos, vas a tener cobertura sanitaria. El motivo número tres es que vas a poder trabajar con clientes corporativos. Seamos realistas, muchos clientes que sean particulares no van a querer factura, no van a querer pagar IVA y no van a querer tener un gasto extra simplemente porque tú quieres trabajar de forma legal. Bien, bueno, pero cuando, si este es el motivo por el cual tú no quieres darte alta, piensa que puedes trabajar en ciertas ocasiones por mucho más dinero con clientes corporativos, pero cuando trabajas para una empresa, esta empresa quiere facturar gastos, quiere tener gastos legalmente. Por lo cual, porque esto les beneficia a ellos, por lo cual quieren que les imitas una factura. Esto para hacerlo tienes que estar dado de alta. De esta forma, pues puedes trabajar con este tipo de clientes y puedes obtener más beneficios porque suelen pagar mejor, en el sentido de que un cliente corporativo suele pagar bastante más y bastante mejor que un cliente que es una persona física, normal y corriente. Motivo número cuatro es que vas a ahorrar muchísimo de impuestos, como por ejemplo el IVA. Imagínate que tú has decidido este mes comprarte un nuevo ordenador y te quieres gastar mil, dos mil euros. Te quieres comprar los muebles y todo lo necesario para tener tu oficina en casa porque trabajas en casa. Bien, pues son otros mil euros en Ikea, por ejemplo. O estás pagando alquiler de un estudio, pues este alquiler es un gasto. Si tú no estás dado de alta, tú estarás pagando todos estos gastos más lo que son los impuestos que conllevan estos gastos. Entonces, imagínate que te gastas mil euros, ¿no? Pues ahí tienes otros 21% de IVA que acaban siendo 210 euros por cada mil euros. Bien, pues estos 210 euros te los puedes ahorrar. Y es más, cuando tú emites una factura porque has hecho un trabajo por mil euros y cobras estos 210 de IVA de tu cliente, cuando gastas estos mil te devuelven el IVA. Pero es que aparte de esto, en vez de pagar el IRPF, que viene a ser el impuesto que pagas por los beneficios que estás teniendo, te los descuentan de los gastos que estás teniendo. Por lo cual, lo que quieres hacer, lo que necesitas hacer cuando eres autónomo es generar gastos. Y estos gastos los generarías de la otra forma, pero no tendrías el beneficio de desgrabarte el IVA y otros impuestos. Y esto es absurdo porque cuando... Yo lo veo absurdo hoy en día trabajar en contrato para una empresa. ¿Por qué? Pues porque te cobran... Es un tema muy profundo, pero lo voy a simplificar muchísimo. Te cobran unos impuestos antes de pagarte por lo que te están pagando, ¿no? Estos impuestos los paga la empresa por ti. Luego haces la declaración del año y luego cuando te compras cosas también pagas el IVA. O sea, pagas todos los impuestos que hay, ¿vale? Pero cuando eres autónomo no es así. Estás ahorrando muchísimo dinero de impuestos. Tenlo en cuenta, investigalo un poquito y te vas a dar cuenta de que es así. Motivo número cinco es que vas a tener muchas preferencias, por ejemplo, en bancos u otras entidades. Yo qué sé, por ejemplo, si tú tienes una cuenta bancaria en cualquier banco, pero yo, por ejemplo, uso la Caixa, ¿no? Tienes una cuenta bancaria normal y corriente y tú pagas, por ejemplo, una cuota mensual o anual por mantenimiento, por la gestión y todo esto. Bien, pues cuando tú te hagas autónomo y tus pagos de seguridad social pasan por esta cuenta bancaria, automáticamente dejas de pagar este dinero que es para mantenimiento y gestión de tus cuentas bancarias. Aparte de eso, te dan tarjetas de crédito. Yo no soy partidario de esto, aunque tengo una tarjeta de crédito, pero no es muy recomendable. De todas formas, ahí también tienes beneficios. O sea, todos quieren, más que tener clientes normales, lo que quieren es empresas y empresarios autónomos. ¿Por qué? Pues porque se supone que mueven mucho más dinero y esto beneficia a los bancos. Es por eso que te quitan muchos gastos. También esto pasa en otros tipos de entidades, por lo cual, piénsatelo, investigalo y te vas a dar cuenta de la cantidad de dinero que te puedes ahorrar al año. Último número seis es que tus clientes te van a tomar más en serio. No es lo mismo trabajar con alguien que no está dado de alta porque lo ven un poco como si fuera alguien que está realizando su hobby, ¿no? Lo estás haciendo por placer. Esto no significa que no puedes ser profesional. Puedes ser profesional y que esto seas tu hobby, pero te van a tomar mucho más en serio. Van a trabajar contigo como con un profesional y te van a respetar de la misma forma. Es por eso que una empresa quiere tratar con otras empresas. Le beneficia esto, como lo hemos mencionado antes. Por lo cual, te van a ver muchísimo mejor si eres un autónomo o si tienes una SL, una empresa o lo que sea. Motivo número siete, y aquí muchos van a estar en desacuerdo. El motivo número siete para mí personalmente es que vas a tener la posibilidad de pagar impuestos. Y vas a decir, ¿cómo? ¿No estás hablando hasta ahora de no pagar impuestos? O sea, ahorrar de impuestos, sí. Pero los impuestos que vas a estar pagando, estos impuestos son de los cuales sacan dinero para, yo que sé, hacer mejores carreteras, para, yo que sé, recortar las ramas de los árboles en el parque que está al lado de tu edificio, en tu barrio, por ejemplo. O para arreglar el semáforo que se ha estropeado, ¿no? Todo esto son impuestos que pagamos para que el gobierno tenga dinero para el mantenimiento y el desarrollo de nuestra comunidad, ciudad, país y tal. Y muchos van a decir, ya, pero es que ¿cómo puedes hablar así si los políticos todo lo que hacen es robar, llevarse el dinero de los ciudadanos? No, es verdad, es verdad. No voy a entrar en temas políticos, pero hablemos de forma práctica de cómo funcionan las cosas. Es verdad que muchos roban, es verdad que hay mucha corrupción en muchos países. En España tal vez un poquito menos, pero en otros hay mucho. Sin embargo, de cualquier forma, para que arreglen una calle, para que no haya baches, hace falta dinero de impuestos que está pagando la gente. Por lo cual, estás beneficiando a tu país, a la economía de tu país y a tu comunidad. Miralo de forma egoísta. A que no quieres conducir por baches en la carretera. A que no quieres que haya más delincuencia porque hay menos policías, menos coches patrullas, ¿no? Todo esto depende de los impuestos que estamos pagando. Motivo número ocho es que estarás obligado. Ya que vas a tener unos ciertos gastos, vas a estar obligado de rendir mejor y trabajar con más responsabilidad. Vas a estar obligado a pensar mejor, ser más productivo y realmente generar los ingresos mínimos que vas a tener que generar para que tú y tu familia estéis tranquilos. Si no tienes familia, pues piensa de forma egoísta también. O sea, tú vas a estar mejor porque vas a aprender a enfocarte mejor en tu trabajo. Vas a ser más responsable y vas a crecer psicológicamente como persona. Yo por lo menos he crecido muchísimo desde que me he dado de alta hace años y esto pues me beneficia. Estoy, o sea, asumo una responsabilidad personal en esa sociedad. Motivo número nueve que se me ha ocurrido al final es que, por ejemplo, si tú y tu esposo o esposa estáis desempleados y tú ya generas unos ingresos de la fotografía o del vídeo cuando te das de alta, tu cobertura sanitaria, o sea, tu esposa o esposo que esté desempleado también van a tener una tarjeta sanitaria que va a tener la cobertura de la tuya. Esto es en España, no tiene nada que ver con otros países. Es posible que sea así o no, pero en España es así. Por lo cual, imagínate que tú estás casado o estás casada, te das de alta y tu pareja pues va a tener este beneficio. Vais a poder vivir con un poquito más de tranquilidad, mientras que al mismo tiempo pues tu esposa o tu esposo te puede ayudar también, yo qué sé, con la edición de las fotos o con la gestión de las cositas. Bien, han sido nueve motivos los que se me han ocurrido. Quisiera poner, pues yo qué sé, diez, pero no me voy a esforzar para inventarme algo adicional. No sé, son nueve. Pero ahora, otra cosa que hay que comentar, cómo darte de alta, cómo gestionar todo esto. Hay mucha gente que intenta hacerlo por su cuenta, que es totalmente legal y posible. Lo que pasa es que de esta forma te arriesgas muchísimo a cometer algún error. Algo que sea ilegal, a ti te parece normal y corriente, pero resulta que es algo ilegal. Igual no has puesto algo de la forma correcta en tu factura, igual algo lo has declarado de una forma, hay que declararlo de otra, es mucho mejor tener un asesor, un gestor financiero o simplemente un contable. Todo esto es importante para que puedan aconsejarte y hacer las cosas de la mejor forma posible. Evitar multas y también aprovechar todo lo que hay en la ley para tu beneficio de forma 100% legal. O sea, saber qué es lo que puedes hacer, qué es lo que no puedes hacer. ¿Cómo gestionar cada situación, cada cliente y cada caso? En mi caso es un poco diferente porque yo tengo diferentes actividades, no es solamente la fotografía o el vídeo, sino diferentes. Y es un poco más lío, por lo cual pago un poquito más para tener un asesor al que yo le puedo llamar en cualquier momento y hacerle cualquier pregunta complicada de cómo facturar a un cliente que está en Estados Unidos o que está en Alemania. ¿Hay que poner IVA? ¿No hay que poner IVA? ¿Y qué hay que poner en la factura? ¿Por qué no cobrar IVA? ¿Y cómo declarar todo esto? Entonces, esto me asegura de que todo va a estar en regla y si hay cualquier problema, me van a llamar y me van a decir, esto lo has hecho mal, cámbialo, vamos a arreglarlo antes de declarar para que no haya multas y que no haya fallos. En último lugar, ¿cuándo darte de alta? Es un tema muy complicado, todo el mundo quiere esperar más y más y más porque la gente se siente insegura, pero como te he mencionado, darte de alta te va a hacer más responsable y más activo en tu trabajo, tanto fotografía como vídeo como si eres mecánico de coches. Por lo cual, en cuanto puedas, en cuanto tus gastos superen lo mínimo que necesitas como beneficio más la cuota de autónomo que por cierto, si eres menor de 26 años y nunca te has dado de alta en la seguridad social, vas a tener el beneficio de pagar solo 50 euros de cuota durante un año, me parece, y después irá creciendo poco a poco, pero no estarás pagando la cuota normal, que son alrededor de 250 euros más o menos. Por lo cual, es otro beneficio si eres joven, aprovéchalo. Si eres mayor de 26 años, creo que hay otras opciones también para pagar menos. Así que, echa un vistazo, especialmente si vives en España, porque no conozco la situación en otros países, pero ve a cualquier gestoría, pregúntales y te van a informar 100% gratis de cómo hacer las cosas y qué beneficios puedes tener. Por lo cual, lo antes posible te recomiendo hacerlo. Cuando yo lo hice, mi forma de trabajar cambió radicalmente. Es por eso que te lo recomiendo. Te voy a dejar por aquí otros vídeos que pueden estar relacionados con este tema. Si te ha gustado este vídeo, por favor, compártelo con tus amigos, aunque no sean fotógrafos. Y nos vemos muy prontito en el siguiente vídeo. De acuerdo, chicos, esto ha sido todo para hoy. Yo soy Julián Marinoff y hasta la próxima. Chao.